Lo que más destacamos es, bueno, primero la información que es también parte de lo que damos ahora es la asistencia al ciudadano, todos los programas que tiene AFIP para simplificar el acceso no solo a la información sino a realizar trámites, los trámites que en este caso como futuros profesionales tienen que hacer cuando no se recibe, la universidad como profesional tiene que hacer trámites ante el organismo entonces tratar de explicar este tipo de trámites, pero además esta reflexión que yo te decía entre, estamos en la universidad, la universidad pública cómo se sostiene, cómo se financian la relación que tienen los impuestos con la financiación de los espacios públicos en este caso, repito, el tema de la universidad y por eso tiene que ver con la formación como ciudadanos entonces apuntamos mucho desde el programa de educación de AFIP desde hace varios años que estamos trabajando y con esta facultad, también con otras facultades aquí en la universidad tratando de, esto yo decía, de reflexionar sobre el sostenimiento de los espacios públicos tenemos experiencia de trabajo en esta facultad, ya hace varios años que venimos haciendo este tipo de seminarios vamos modificando los módulos, además de estos módulos de educación hemos trabajado con la aduana, hemos trabajado con distintas partes de AFIP AFIP tiene tres organismos dentro de AFIP que es DGI, lo que conocemos como AFIP DGI DGA que es Dirección General de la Udana y además recursos de la seguridad social entonces hemos trabajado con las distintas patas que tiene el organismo y la recepción siempre ha sido muy buena, tanto en esta facultad como en la facultad de Ciencias Económicas que también hemos realizado seminarios de este tipo en donde uno pensaría en el caso de la facultad de Económicas que por ahí están acostumbrados a la cuestión técnica siempre han recepcionado muy bien la parte de la reflexión que es esto que yo te decía, que tiene que ver con la educación como ciudadanos no solo como contribuyentes, sino como ciudadanos de la responsabilidad que tenemos, además de conocer, de participar en esto que tiene que ver con los bienes públicos